Este es el diálogo de Moreno Este es el diálogo de Moreno, compañeros Este es el diálogo de Moreno, compañeros ¿Qué les parece? ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Agáchate! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Este es el famoso diálogo de Lenín Moreno ¡Asesinos! ¡Asesinos de San Roque! ¡Asesinos de mi pueblo! ¡Fuerza por el pueblo! ¡Abran paso! ¡Abran paso! No les duele, no tienen reparación Enlazarle bombas a su propio pueblo ¡Qué inaudito! ¡Qué increíble, compañeros! Estar aquí viendo cómo a sus propios hermanos, a sus semejantes Castigan, repiren Castigan, repiren Defendiendo a A tres pelagatos ineptos que manejan este país No puede ser posible No puede ser posible ¡El diálogo de Moreno es basura! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Moreno! 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 ¡Gracias! 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 El diálogo del señor Leren Moreno quiere dialogar ¡Que dialogue aquí! ¡Que dialogue aquí el señor presidente con las balas de sus fuerzas armadas y policía! ¡Gracias! Como ustedes pueden ver estamos aquí para los nuevos que están viendo el... ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! que están viendo esto en vivo es de... desde aquí desde... desde la 6 de diciembre entre el arbolito y el ejido ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Por acá vienen! ¡Cidados! ¡Esto es el diálogo del señor Leni Moreno! Este es el diálogo del señor Leni Moreno Este es el diálogo del señor Lenín Moreno Estamos en vivo porque ya quitaron los inhibidores de señal Estos tramposos irresponsables Al igual que los medios de comunicación Que no hay uno aquí haciendo cobertura de lo que está pasando Les vale la vida de los compañeros Otro medio Seguimos aquí en el paro Sigue la lucha La gente no se ha desmayado Amigo, estás bien Descansa, descansa Esto es para que ustedes tomen conciencia compañeros Esto no es chiste Y tampoco es cualquier cosa Compañeros, es la vida que se está arriesgando Los compañeros más que están adelante Los más guerreros Que están ahí Tratando de resistir Compartan para que sepan lo que está pasando aquí Porque no hay ningún medio de comunicación Estamos en toque de queda Pero hemos decidido quedarnos hasta el final Estuvimos muy cerca de ese pelotón Ahí está el duro de la base, vea, ahí están Bienvenidos a los que están recién viendo esto en vivo Estamos aquí en el arbolito Resistiendo Y están lanzando Demasiados perdigones Como pueden apreciar Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Unido Jamás será vencido Como pueden ver Estamos aquí Resistiendo a los afueras de la Asamblea Nacional La fuerza represiva del gobierno Está lanzando perdigones Gas No les importa si les Si les causa daño a los compañeros Este es el diálogo del señor Lenín Moreno Este es el diálogo A punto de bala Y no se está exagerando Aquí estamos Aquí estamos Compañeros Esto es A punta de bala Como ustedes pueden ver Hay muchísimos Compañeros Manifestantes No estamos solos No estamos tres o cuatro Esto está totalmente lleno No hay ni un medio de comunicación Cubriendo esto Todos mienten No vean la tele Apaguen la tele Compañeros Vengan Y levanten también su voz de lucha Siguen lanzando perdigones Estamos Recuerden que estamos en toque de queda Pero sin embargo Seguimos aquí Que no es posible que este gobierno salga con la suya Este gobierno asesino Con su presidente Con sus ministros Irresponsables Amenazantes Pero si nos Recepciona más A las fuerzas públicas Tanto Policía Y tanto militares Que Se hagan el colmo Y tengan Que cubrirle Y protegerle A ese cretino Hago un llamado A los altos mandos Tanto policiales Y militares Que se pongan Del lado correcto De la historia Porque sus nombres Estarán escritos Como los traidores Al lado del peor presidente Que ha tenido En el siglo Veinte Y siglo veintiuno Compañeros ¡Oh! ¡Muta madre! Este es el diálogo Del señor Moreno ¡Qué lindo diálogo! ¡Qué mentiroso traidor! ¡Asesino! Asesino De los compañeros indígenas Asesino De los compañeros Que murieron en San Roque ¡Cúrense! ¡Cúrense! ¡Escudo! 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 ¡Tres ayer! ¡Alguien que le preste El escudo! ¡Escudo! ¡A ver, hombre! ¡Abre, chuchase! ¡Ábrete tu derecha ahí! ¡Chucha, aguanta! ¡Resistencia, pueblo! ¡Resistencia! ¡Vamos, chucha! ¡No te agueves! ¡Baja ese escudo! ¡No te agueves, chucha! ¡Vamos! 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 ¡Avanzando a la de arriba, chucha! ¡Vamos! ¡Avanzando a la siguiente barricada, pueblo! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos! 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 ¡Con escudo! ¡Vamos, chucha! ¡Uno por uno vaya! ¡Uno por uno! ¡Vamos ya vaya! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Diabloso! Se han dado con un perdigón Las pierdas Como ustedes pueden ver estamos aquí en el arbolito A pesar del toque de queda nos hemos quedado Porque bueno nos hemos organizado Hemos puesto unas barricadas para que no nos desalojen de aquí Hay muchísima gente Solo esperamos que no nos embosquen Bueno ya se sabe de sobra Que las fuerzas militares y las fuerzas policiales Están entrenadas para estas cosas Mientras nosotros no compañeros Pero sin embargo nos hemos quedado aquí Defendiendo nuestros derechos Porque con los derechos no se negocia Y nunca se va a negociar Estamos aquí compañeros A la Vamos pueblo resistencia chucha Aquí aquí Quietos quietos Si los dais da Ata la cabeza chucha Ya te caen los pies para acá Aguanta ahí chucha Aguanta 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 Filas los de acá atrás Los de aquí Patearán esas bebadas Filas Una atrás Que no nos caigan los pies Písale eso Ya está pagado Písale Esa mierda Rebota Unete pueblo Unete pueblo Aguanta Unete pueblo Aguanta Escudos Trae adoquines Arma ahí otra Tira ahí chucha Aguanta ahí Trae adoquines Adoquines Más cadenas chucha Vamos a tapar nosotros Oye tapa los adoquines Tapa aquí Adoquines Tapa tapa bien Filas ahí chucha Filas ahí atrás Dombra filas chucha Cuidado aquí Tapa bien aquí Más de este Médico 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 Para médicos Este es el diálogo Dele y Moreno Así matan al pueblo Hijo de puta Este es el diálogo De Moreno señores Suécha Bala para el pueblo Oye filas ahí Trabaja Hijo de puta Mata ahí chucha Médico Escúbate Escúbate Habla ahí ¿Ves algo? Escudos De abajo Habla ahí ¿Qué bien te pasa? ¿Bien te pasa? No, no, no Médico Ojo atrás Nos alejamos Está Muy peligroso Ábrete 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 Yo soy yo Tranquila Tranquila Déjale que la atienda Déjale que la atienda Este es A cada Minuto Heridos Y esto no sale en la prensa Compañeros Esto no sale en la prensa Cada minuto Heridos Para la prensa Solo hay 7 heridos Creo Y ni un muerto Nos alejamos De la barricada Es insoportable Es insoportable Y muy peligroso Sí ¡Cúbrete! A ver Aquí nos cubrimos Estamos transmitiendo en vivo Ese Paro Estamos transmitiendo en vivo Como ustedes pueden ver No nos hemos ido Porque con los derechos No se negocio compañeros Este gobierno asesino Y represor No tiene justificación alguna No vamos a dejar Que se salga con la suya Siguen disparando Perdíganos La experiencia propia Eso que Esos explosivos Sí Afectan No solo suena Compañeros No solo suena Reporteros Aquí en la prensa Aquí ¿Qué pasó? Tenemos un lugar seguro Venga a ver Reporteros Reporteros gráficos Dos escudos Para reporteros Nos estamos acercando Al punto Cuidado 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 Estamos Estamos Aquí Si Verdes ¿Qué entiende? ¿Qué entiende la bomba? ¿Quién tiene la bomba? ¿Quién tiene que ir de la bomba? ¡La bomba! ¿Dónde está la bomba? Cuando va, cuando va te engaño, ¿qué tiene el bote? Cuando la metas ahí. ¿Cómo? Ya. Cuidado, saco, cuente bien. ¡Saca más el escudo! Estamos a pocos metros de las fuerzas públicas. ¡Pueblo, no se rinde! Seguimos en la lucha, carajo. Seguimos en la lucha, compañeros. Estamos en vivo, nos están viendo más de diez mil personas. ¿Qué es todo? Y esto nunca va a pasar en las teles nacionales. ¿Qué va a pasar? ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Colombia apoyando a Ecuador! ¡Con la injusticia! Están disparando. Los perdigones. ¡Dale, prende! Lamentablemente... Estamos... Ahí están en esa parte alta. Los... Lamentablemente estamos... Aquí, como pueden ver, ahí están las fuerzas policiales. Solo disparando. ¡Ay, ya, pues! ¡Ah! Lamentablemente... ¡Cúbrete! Lamentablemente se me va a acabar la batería. Compañeros. Y... Y eso es lo que se les puede informar hasta el momento. ¡Pónete! 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 ¡Amigos! ¡Un regalo aquí! En vivo y en directo para todo el mundo. Trate de pasarlo, ¿eh? ¿Listo? Diez. Diez mil. Doce mil personas están viendo. Esta es la realidad, ¿sí? Mientras nos están tirando con todo, nosotros. El pueblo indígena, gente campesina. No tiene instrucción militar. Estas personas quieren ofrendar sus vidas, pueblo. Por favor, ayúdenos. ¡Ellos van a descansar! ¡Ellos van a descansar! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete, amigo! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Ya se me va a acabar la... ¡Vámonos! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí no más! ¡Aguanta! Lo que pasa es que ya se me acaba la batería y me voy a meter más. Y ya después no voy a servir mucho. Ahí están disparando de su casa, de su suelto. Eso es todo lo que les puedo informar, amigos. Así que es toda la batería. ¡Activarse, pueblo! ¡Activarse, pueblo ecuatoriano! ¡No es posible que nos vean la cara! ¡Cata! ¡Ponete ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos!